¿Cómo están, Bretilis? ¿Listos para el trabajo? Hoy vamos a aprender algunos términos que se usan en las actividades de oficina. Write an email. Make a phone call. Print files. Schedule a meeting. Have a meeting. Ahora veamos algunos elementos que hay en una reunión de trabajo. Meeting room. Video conference. Notes. Project chart. Matrix table. ¡Genial! Ahora ya podemos usar estas palabras en tus labores de oficina. ¡Adiós, Bret! ¡Adiós, Liz! ¡Adiós, Lorenzo! ¡Adiós, Lorenzo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.